Avances en la construcción del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, al 2 de agosto de 2021. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, al 2 de agosto de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, la instalación de cableado eléctrico y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se inicia con la instalación de cristal templado en las mamparas de pasillos y la colocación de postes de iluminación en plataformas del estacionamiento de las aeronaves. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúan los trabajos de terracerías y pavimento en vialidades, la colocación de tuberías de redes eléctricas de voz y datos hidráulicas y sanitarias. Asimismo, habilitado y armado de acero de estructuras en el área de transferencia de seguridad de la IPA. En la vialidad y barda perimetral, se efectúa la habilitación de acero para guarniciones, relleno de terracerías en vialidad de asfalto y el habilitado de acero en el entronque en Estralpan para muros de contención. En la interconexión vía el tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se ejecuta el desplante de las escamas que conformarán el muro mecánicamente estabilizado, así como la conformación de terraplén por capas en la construcción del paso interior vehicular. A la fecha, se han generado 106.286 empleos civiles. Faltan 238 días de construcción.